muy buenas chicos que tal a todos y archi y bienvenidos una vez más al canal de casinos traigo chicos un nuevo proyecto y un nuevo sorteo para vosotros como siempre digo si seguís apoyando el canal cada vez más voy a traer muchísimas cosas para que podamos disfrutar y aquellas personas que no tienen actualmente los recursos para poder hacer un videojuego a un nft o directamente poder facilitarle el acceso a un proyecto como por ejemplo que tengo a continuación que sería warrior big world que viene siendo más o menos guerreros cerdos guerreros del mundo o mundo de cerdos guerreros prácticamente sería la traducción es el que mi inglés está absolutamente perfecto es un inglés de montaña bastante malo la verdad que hablo bastante mal inglés pero ahí estaría directamente en la traducción un poquito hacia voleo así que directamente vamos a pasar a presentar nuestro proyecto está bastante guapo la verdad está muy bien me hace muchas gracias la página está bastante guapa sencilla no tiene ningún misterio trabajo tenemos aquí esto se motiva como se puede dar directamente esto que se gira se mueve no sé cómo se mueve pero de repente pues pegaron los giras o aquellos como veis la parte de equipos tenemos la preventa de nft que deciría más o menos los establos que están actualmente para poder acceder a ella vale tiene un bastante un precio bastante asesino no es tan caro ahora explicaremos para qué funcionarán cada una de ellas que lo que viene siendo el juego hablaremos un poquito de todo estaros atentos al vídeo chicos os invito ya directamente a comentar aquí abajo y poner qué os parece el juego este si parece que sea rentable si es un país o si lo conocéis directamente o qué vais a hacer con vuestro nft y sobre todo poner aquí abajo los comentarios porque participáis en el sorteo vale recordad que va a ser para vosotros en exclusiva totalmente desde aquí directamente del canal de youtube los dos nft que va a estar en esta ocasión vale podemos ver más o menos el trailer que ahora pasaremos directamente a ver vamos a hacer una inspección más o menos de lo que es la página aquí tenemos a los fundadores todos está el momento de la carita de foto por la carita de cerdo porque mantienen la temática simplemente yo tenía la posibilidad de verlo directamente a ellos así que no ningún tipo problema tenemos por ejemplo nft pues tenemos aquí por gente que va a poder me vas a pelear vas a poder que sea y batalla defensor moda de modo modo defensor y luego tenemos los están los prodigios de los establos vale para que tenemos por aquí abajo a ver si tenemos alguna cosita que sea tengo las preventas las redes sociales que como siempre voy a dejar la descripción que es algo que siempre había saber que la parte de descripción dejó directamente de la red social y también el mensaje explicado dejaré tanto el telegram del equipo como que sería este de aquí lo veis aquí de aumento son 109 personas está el proyecto muy muy fresco está fresquísimo os dejaré directamente lo que viene siendo pues el grupo de telegram para ellos para poder acceder directamente como también os dejaré mi nuevo grupo de tener que le acabo de crear hace muy poquito que está aquí hace prácticamente unas horas de la cual pues ya está directamente dando la gente y tengo dudas porque nunca he tenido un grupo de telegram no sabía si tenía que crear un grupo de telegram o tenía que crear un canal creo que esto bien crear un canal luego más adelante vamos a añadir a nuestra amiga rose y algunas cositas más porque yo no tengo ni idea a ver si algún moderador me puede echar un cable con esto para que crezca la comunidad un poquito más si podemos hacer muchos sorteos a través de aquí ya sabéis que también pues tengo mi comunidad de discos eso ya lo presentado muchas veces lo dejamos apartado de momento y vamos a pasar directamente a lo que es el juego que ya veis está bastante simple la página para acceder al web paper simplemente le vais a dar aquí a big paper es que está la traducción aquí tenemos el contrato directamente lo tenemos por aquí arriba vamos a pasar bueno en redes sociales como digo lo dejaré directamente la descripción la puedes hacer a cualquier lugar de ellos y vamos a directamente al black paper está en castellano está en castellano si vale mundo del cerdo guerrero más o menos no estaba tan lejos más o menos no estaba tan tan lejos del nombre creo yo vale warrior peak world dice es un universo de estrategia de juego en respecte donde puedes divertirte con tus amigos y varios modos de juego al mismo tiempo generar esta parte de aquí esta sigla se me peta porque porque en españa se dice w eso perdonar que me muero y en latinoamérica se utiliza w entonces pues a veces se me gusta digo digo w w r pt lo digo w r pt vamos a ver que no sale de aumento w r pt sería la moneda al toque principal del juego estará obviamente la vaina en marcha y como cada uno de los juegos avisar algún tipo los activos son nfp propiedad del jugador apoyados a la estándar rc 7 y 2 7 2 7 2 1 que se pueden comercializar en nuestro mercado o venderlos a través de p2p vale persona a otro jugador para chicos hacemos hacemos el modo historia vamos a pegar un poquito por encima lo que viene siendo toda la traducción del juego un poquito la implementación de que lo que es en sí y las diferentes modalidades que representa y cómo vais a poder generar ingresos en muchísimas maneras y se ve un juego bastante sólido así que vamos a ir directamente a leer dice perdonad que me ahogo dice el mundo de pigland los cinco reinos estaban diferenciados por legiones para el tipo de trabajadores que tenemos ahora mismo tenemos el cultivador de la legión vale que sea una rareza de nivel 1 estos son los encargados de trabajar la tierra y proveer alimento a todo pila porque alimento porque vais a necesitar alimentos para obtener más fuerzas a la hora de combatir vale está bastante bien de hecho me recuerda mucho por ejemplo al bien online no sé si lo conocéis es un juego en el cual vosotros podéis pelear con el combate por ahí diferentes comidas que dan diferentes energías diferentes cositas para cada uno de los guerreros entonces bastante bastante bien lo puesto que vas a poder o bien dedicarte a cultivar la ley a cultivar los insumos y crear por directamente por esas comidas o platos que den más energía más estamina lo que sea que tengan el juego de momento habla solamente de energía o fuerza perdón y de carpinteros de la de la legión dice ellos son los encargados de hacer las casas utensilios en todo pingland vigilan guerreros de la legión no herreros perdón herreros de la legión son los encargados de crear armaduras armas de combate de la región o sea que vas a tener un sistema de crafteo que está bastante bien pero eso diversifica mucho más el mercado de cómo ganar dinero cómo puedes avanzar o generar tus ingresos obviamente si solamente es un juego de pelea pues en peleas ganas y punto no pero es un juego que abarca muchísimo más porque puede farmear directamente puedes crear pues ya sea comida sin sumos para las peleas puedes crear armaduras y vender hacer el man que el país de armaduras para de cualquier tipo y eso pues le da un matiz un poquito mejor para el juego en sí para poder crear mucho más ingresos por la armadura de hierro de la legión son las milicias pero de pica nariz son las milicias de pingla y se encuentran no se encargan de la seguridad de todas las partes que componen haciendo cumplir las leyes vale luego tenemos a la hierba de la legión que sería el 5 en la red está número 5 y se encargan de la salud y cuidado de todo pilar son muy amantes de la naturaleza ya que de ella hacen sus curas perfecto pilares y terapias más que nada será una persona que se dedique directamente a crear pues curas vale pingla necesitará su ayuda para luchar contra este mal perfecto vamos a pasar directamente al honor vale el honor más o menos para que usted entiende es lo que vais a poder conseguir lo que vais a necesitar directamente para poder hacer un tipo de pelea por ejemplo aquí lo explicado más o menos vamos a ver si lo dice el honor está representado por una barra que cuando se llena aumenta tu nivel y la única forma de obtener honor es luchando al mismo tiempo es muy fundamental el tema del honor aquí al mismo tiempo también te da importancia ya que a mayor honor más valioso eres entre todos los pink warriors pero pero para ello debe ser para ello pues perdona porque la traducción ya sabe cuando le dice aquí a traducir español pues se traduce literal vale para ellos pero para ellos debes esforzarte en las batallas para llevarte el título de guerrero más honorable de pingla funciones de honor las funciones principales del honor es marcar la diferencia entre los niveles de los pink warriors para poder realizar batallas de acuerdo a su nivel estamos a pasar aquí directamente establos chicos tenemos los establos que venían siendo más o menos una especie de land vale habrá tres tipos de establos que podrá adquirir cada uno de los diferentes porcentajes con respecto a cada legión postura mesa mística y linaje muy antiguo nos queda más que no queda más sólo podrás encontrar 15.000 mintiables vale establos mintiables para dentro del establo desde el lugar vale dentro de una estética de establos hay un ping guardias de una legión desconocida deben minar un establo para obtener los primeros ping guardias del nfc del juego vale aquí dice más o menos un establo común tiene una probabilidad del 75 por ciento de que te salga un cultivador vale 24 que salga un trabajador de madera etcétera etcétera vale y luego nos vamos al legendario que tiene un 50 por ciento de armadura de hierro y 50 por ciento de hierba esto está bastante bueno la verdad vamos a pasar las armas y dice bienvenido a la forja en la forja de los grandes herreros pueden minar el arma de tu plugin warrior o de este que mirar directamente viene si viene a decir que a craftear vale pasa que pues la traducción de cuando lo pasa de inglesa directamente cuando se dice minar que se refiere a craftear vale podrás crear tu arma de ping guardias directamente comprar en el mercado en el marketplace en el mercado vale dice si lo desean armar lo que me cuesta muchísimo hacer la traducción y lo desean minar su arma si desea minar su arma si desea craftear su arma debe pagar a los grandes herreros una cierta cantidad operaciones de toque wr pt calculado con el oráculo para mantener un precio estable de usd para chicos importante que tendréis que obviamente el juego tiene oráculo y esto hará pues el acceso al juego que tenga un precio más o menos establecido siempre que varía en función del oráculo según el precio que tenga afuera lograr el toque eso será por las recompensas voy a bajar un poquito volumen a la música un poco ahí está que estaba escuchando demasiado fuerte digo madre ya como estaba apretando lo aquí esto me hace gritar mucho más dice el número de armas varía entre cinco legiones de existencia existentes y se distribuye entre los siguientes porcentajes tenemos precio fijo de 30 dólares vale esto como digo va a ser preparado con el oráculo quiere decir que si aunque suba el toque no baja el toque tú vas a pagar siempre 30 dólares siempre igual puedes pagar pues si está a un dólar por ejemplo el token vas a pagar 30 dólares pero si está a dos dólares pues vas a pagar pues 15 toque entiende perfecto vale tenemos la ley que sería cultivador tenemos un 40 por ciento probabilidad luego tenemos carpinteros 30 por ciento herrería y este por ciento armadura de hierro un 10 por ciento y la hierba un 5 por ciento aquí tenemos más o menos las cinco legiones existentes más o menos y se distribuyen los siguientes porcentajes vale vamos aquí el arma aumenta la cantidad de daño de cada golpe y es mayor que la legión de tu ping barrio y el arma más baja que tu ping de que la de tu ping barrio disminuirá las posibilidades de un ataque crítico eso quiere decir que si tú tienes un arma que tenga más nivel que tu cerdo en sí que tu guerrero obviamente va a disminuir la posibilidad de que hagas un crítico con ella vale está bien está bien vale el tema de la comida lo que explica al principio del todo que vais a poder posibilitar algunos insumos para poder aumentar vuestra fuerza y demás vamos a explicar un poquito como funciona dice en su batalla por recuperar el mundo se y se ha reconocido como el guerrero más con más sonores macheto el más papi chulo ping warren tiene tiene hambre como no si es un cerdo antes de participar de cualquier batalla debes alimentar a tu ping barrio para que tenga suficiente fuerza para luchar los ping warren son alimentados con platos de ensalada y cada plato de ensalada les da fuerza para la batalla los platos de ensalada también están asociados al ángulo y lo comprarás con un toque de w rpt me cuesta muchísimo decir el nombre pues perdón puedes acumularlos y alimentarlo antes de comenzar cada batalla vale vamos a marketplace chico marketplace algo que decir bastante importante que obviamente va a tener un porcentaje de comisión que sea directamente a la pool de recompensa vale será del 5% de tu venta ok aquí lo marcó donde podrás comer comercial porque nft de diferentes maneras vale este cada venta pues tendrá a no se utilizará para quemar el token vale directamente el 5% de cada vez que se realice se utilizará para quema de toque no para la punta recompensa había confundido para la quema del toque vale que esto lo hará pues el valor de esto que realmente mucho más que a menos cantidad más valor vale establo saber que la presenta el fte vale directamente lo vienes en la preventa sólo podrás comprar un máximo de 5 establos por vale vale que esto limita un poquito que la gente pues se quiera la mayoría la cantidad y se quieren hacer ricos de así la noche a la mañana los precios de estado estarán anclados en usd pero se usará bnb para la compra dice establos número de establos en preventa son 1800 en total que serán mil establos comunes 500 raros y 300 legendarios por ejemplo tenemos el común que va a costar entre 40 dólares y el escenario costará 170 dólares de la preventa del fte vale el precio de la lista del nft del común será de 50 de lo que será decir y será de 30 horas aumentará más o menos un 10 por ciento el valor vale directamente vale working barrio aquí tanto tan para la regla de jugadores pagarán una tarifa de transacción breve cuando se entrega activo de ping barrio iniciar el juego los usuarios comenzarán con una tarifa de retiro 50 por ciento y eso es cuando nosotros queráis retirar vuestro dinero va a tener una penalización que va a país a pagar el 50 por ciento de vuestro dinero si lo regresa al momento obviamente podéis esperar esperar y eso va a disminuir un 3 por ciento diariamente y luego volverá a su punto de partida después de cada retiro o sea nosotros pensáis cuando comenzáis a generar ingresos el momento que entres al juego vais a tener una penalización de 50 por ciento si lo quiere retirar al momento el dinero pero como es pero como vosotros queréis holdear espero yo pues vais a tener que esperar pues unos cuantos días a que disminuya por cada día un 3 por ciento hasta poder sacar todo el total de lo que has conseguido va bastante bien porque así tampoco nos rompemos el mercado ya sabéis que este tipo de cosas siempre me gusta que lo implementen un juego cuando un juego no tiene este tipo de retenciones no me hace mucho mucha ilusión porque digo en cualquier momento se va al traste porque todo el mundo empieza a sacar a sacar a sacar y cuando no hay retención dinero pues suele pasar eso hay que dar tiempo aquí entre nuevos inversores casi tú vas sacando 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 pues la gente dice hoy el toque está muy bajo esto está no sé qué porque solamente se vende estos a los inversores no suelen entrar hay entonces pues todo lo que haces es evitar que hay un efecto vida en el modo batalla sólo puedes ir a la batalla cinco meses con diferentes ping barrios pero puedes tener más ping barrios en tu cuenta para otros modos de pv o pv cada guerrero cerdo que es que esto lo que a veces me peta la cabeza por aquí salen inglés y por aquí salen castellanos vale cada ping barrios sólo podrá realizar una batalla diaria en el modo pv p si quieres aumentar el número de batallas por día tendrás que adquirir más guerreros de cerdo para un total de cinco es decir por cada guerrero cero que tengas vas a poder hacer una actividad diaria para poder ganar ingresos vale si tienen más cerdos pues vas a poder adquirir más oportunidades de jugar o de ganar y generar ingresos pero con un máximo de cinco vale para una batalla en cualquiera de los tres modos te permitirá subir de nivel para ayudarte a mejorar tu honor de guerrero pero la batalla necesitas un ping barrio y un arma que se obtendrá por separado mira minando pone aquí o comprando en el mercado la ganancia de otro juego dependerá de cada región vale perfecto esto de aquí vamos a la siguiente defensor de batalla exploradores y de gran esto de aquí legiones todas no están relevantes y que vosotros podéis mirar directamente quiero ir directamente a la recompensa ejecución de tropas son diferentes de modales de juego planes de los cerdos aquí tenemos los clanes para poder por diferenciar nuestros mal después de grandes batallas y muchos pueblos liberados comenzaron a reconstruir las aldeas de pilar tratando de saber si algo que sea relevante representa como no vale esto de aquí fuera torneo de no lo harán si estos torneos de vez en cuando también lo vamos a sacar fuera quiero ir directamente a ver la recompensa que lo veamos tenemos eventos cada reino tiene diferentes tradiciones estas tradiciones se expresarán en eventos como iremos anunciando a medida que avance el juego una vida una vez que avance el juego irán explicando un poquito más de cosas vale de momento tenemos el mapa vial que ven siendo roadmap que tenemos la fase 1 y ha sido todo estructura estructuración del proyecto organización del equipo creación del cerdo papel el white paper o black paper en mi caso pero ya saben que yo lo cambié porque la nacía me petaba la vista cuando ponía en blanco vale arte conceptual del proyecto la creación del sitio web la fecha de desarrollo lanzamiento de nuestras redes sociales el marketing de influencers en el que estoy ahora mismo entrega por bueno esto ya aún no está funcionando en la fase 2 y ninguna cosa importante que va a estar un clip aquí quiere decir que cuando están un clip tienen las fechas pautadas y tienen que cumplir las sí o sí vale eso es bastante importante porque cuando se pone una empresa como un clip a llevar todo el desarrollo del juego pues le da esa solidez y esa confianza para que podáis estar tranquilo porque realmente los seos tienen muy poco que tocar aquí vale es muy importante esto que lo sepáis vale vamos a pasar al oráculo aquí más o menos explica qué es lo que es el oráculo espero que todo el mundo sepa lo que es un oráculo si no lo sabéis voy a hacer un resumen por encima el oráculo es lo que permite pues tener un acceso al juego o unos ingresos al juego más o menos estables obviamente si el token del juego sube tú vas a seguir recuperando con recompensas pero vas a recuperar tu recompensa en el token del juego quiere decir que será indiferente lo que valga el mercado fuera el token ok si vas a cobrar tus recompensas en dólar pero con la moneda del juego vale la cantidad de dólar pero moneda del juego vale recompensa vamos al tema de recompensas aquí tenemos diferentes los cultivadores van a generar por dos dólares por victoria los carpinteros 5 dólares y luego tenemos a la hierba el hierba que no sería hierba está mal dicho sería la persona que crea pues como se le llama las postiones tenía un nombre este este bueno no sé cómo se le puede llamar exactamente en inglés sería hacer la traducción vale este generará 14 dólares por cada victoria que tenga eso está bien eso quiere decir que eso lo que vas a generar por día depende depende de los edos que tengas y las actividades que tengas por día quiero decir que puedes tener una victoria como puedes tener 5 el máximo de 5 lo que podéis tener o sea que ya puede empezar a multiplicar aquí tiene por 55 dólares con esta de aquí la madura de hierro está está bastante roto es 5 x 3 sencillo verdad y 500 que sería la información de la ficha aquí tenemos la ficha directamente lo que viene siendo el token y demás tenemos el guarro pic token sería wr pt vale está los decimales 18 las marchen vale son 10 millones de supply que los de ahí un juego que tiene un subray tan bajo quiere decir que el token base va a mantener entre un dólar dos aproximadamente porque tiene un subray bastante bueno para aquellos que tienen billones son juegos que a lo mejor me costará muchísimo entrar después de que entre alguno porque sea un juego bueno tenga una mala distribución de token pero billones no no me gusta mucho vale tenemos aquí por ejemplo el equipo se quedaron son un 8% la distribución que estará nuestros cientos mil token luego tenemos marketing que es un 5% serán 500 mil token tenemos al ceo que se queda 4% en la preventa en la preventa de verdad vale en el momento creo que la liquidez serán 150 toquen vamos a ver y aquí tiene los bloqueos de cada uno de los de las cuales vale vamos a ver si lo podemos más o menos cuadrar a ver en excepción equipo vamos a ver el equipo cuánto tiene de bloqueo vale el 8% será entregado de manera trimestral con un 25% cada cada me vale tres meses después del lanzamiento oficial comenzará ok ahora vamos a ver por aquí que más tenemos que sea importante patrocinio serán 400 mil vamos a ver lo que tiene por aquí de bloqueo cada tres meses después del lanzamiento del 5% un año después de la preventa lineal esto será después de un año después de un año de la preventa lineal va a tener un bloqueo de cada tres meses después del lanzamiento 25% vale dejarlo por ahí vale esto sería suministro liquidez inicial utilizando unicrip vale el monto alto que será 200.000 vale 8% suministro total una etapa habilidad vale esto lo dejamos aquí esto de vosotros lo puede mirar directamente no ningún problema aquí pone como como comprar después hace una explicación un tutorial un poquito básico en lanza tu enlace hace otro enlace de hoy conecta tu wallet de esto no es tan relevante venta privada el toque en el que tenemos los siglos la cómo se procederá directamente a la venta privada esto lo podéis investigar vosotros mismos no hace falta que lo explique porque tienen si no se hace un vídeo aquí de cuatro horas preguntas frecuentes vamos a pasar directamente de aquí vamos a ir a redes sociales chicos donde voy a dejar todo lo que tenéis aquí el telegram discos esto no sé lo que yo no sé lo que yo ya la traducción exactamente dejar de todo lo que estáis aquí por tanto la página web como el telegram el disco dejar esas tres redes sociales porque jorge o no sé qué significa y medio tampoco sé que no significa preguntas básicas lo tenemos todo por aquí lo podéis mirar directamente y creo que ya no tengo nada más que enseñaros simplemente deciros que bueno que está bastante chula lo que es la página todo lo que viene siendo pues él también los diseños esto me gusta mucho a importante chico casi me lo dejo vamos a ver el trailer vamos a pasar esto de aquí casi casi me lo dejo en un momento vale vamos a pasar por la música o la dejo la dejo porque igual youtube me detecta el audio este de aquí y me bloquea el vídeo bien bueno ya he visto más o menos cómo es lo que tienen pensado hacer está bastante chulo saber para no lo deja ver perfecto teníamos esto por aquí igual lo podemos ver pero no lo deja chico la verdad que pinta bastante bien así que nada el sorteo será directamente el día tenemos preparado estamos al lunes ya pues son las 12 de la madrugada hemos preparado un sorteo para el día miércoles este sorteo lo haremos para el día viernes y una cosa importante que se me ha olvidado deciros que van a hacer un ama dentro del día martes vamos a día lunes el día martes van a hacer una más es muy importante que lo tendrá y si sepáis para hacer no dejaré la hora a ver si sale por aquí la hora ya un momentito vamos a buscar el proyecto el proyecto vamos a buscar el momento que está por aquí aquí está a ver si sale directamente a ver si me sale directamente cuando sale el ama un segundo de chico lo miramos me lo dijo pero no quiero enseñar la conversación que tuve con él vale vale no lo puedo decir pero va a ser el día martes no sé la hora que será exactamente en la cual si vosotros queréis dejarlo aquí los comentarios lo que puede hacer mira no tengo la cara lo que puede hacer es entrar al ama con ellos y directamente transmitirlo en directo queréis que haga eso simplemente poner que la caja de comentarios porque lo haga y lo haré sin ningún problema vale estáis atentos al sorteo chico que se viene bastante bueno para vosotros lo bueno que se haga un ama es que vais a poder ver a las personas como son físicamente yo obviamente les conozco pero vosotros vais a poder conoceros y vais a poder confiar como yo mucho más en el proyecto así que nada chicos dejo por aquí todo lo que tenéis que hacer ya expliqué más o menos cómo participar vais a acceder directamente voy a dejarlo por aquí voy a explicarlo como siempre ya sé que igual me enrollo un poquito pero quiero que la gente entienda cómo se tiene que hacer cómo se tiene que participar porque luego siempre 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 me pregunta vamos a poner esto por aquí vamos a entrar por ejemplo no sé tengo un sorteo por aquí que he hecho antiguamente por ejemplo este de aquí vale es un juego totalmente diferente pero vais a ver más o menos la dinámica cómo se hace vale yo voy a dejar algo así como esto de cómo participar vais a poder entrar a mi canal de tweets es importante que entréis a mi canal de tweets que voy a dejar el enlace directamente de esa seguida de esa me gusta porque porque voy a soltar muchísimas cosas por el canal de tweets en directo y vosotros pues tenéis que estar enterado para que puede ganar alguna de las cosas que va a ser por ahí vale la segunda lo segundo para poder ganar en el sorteo poder participar en sorteo es directamente seguir a nuestros compañeros nuestros amigos de ping de big board y barrio vale seguir entrar directamente al telegram de ellos y la tercera la tercera norma por así decirlo para que podáis participar obviamente voy a ir por hecho que vais a comentar la pesada me gusta y va a estar suscrito a mi canal sólo de por hecho la tercera será entrar al nuevo canal que he creado por aquí el canal del ft vale ahora somos tres suscriptores porque obviamente pues lo acabo que hace nada me parece que hace una hora o por ahí pues para que seamos muchísima gente aquí podamos pasarlo bien y podamos también puedes traer muchos sorteos muchísimas cosas más así que directamente chicos bastante si yo dejaré un mensaje como este explicando más o menos la base de sorteo para que vosotros nadie se lo pierda vale os mando un besazo un abrazo mucho que guapo chico este y muchísimas gracias por estar aquí como siempre y nos vemos en el próximo vídeo chao